Muchas gracias, señora Presidenta, señor Ministro, señor Secretario General, estimados colegas. Saludamos y agradecemos la visita del Ministro de Relaciones Exteriores de Haití. Su presencia aquí hoy es una muestra del interés de su país de mantener un diálogo con la región acerca de los desafíos que enfrentan y abrir avenidas de entendimiento respecto de cómo puede la comunidad internacional participar. Desde aquí, en la OEA, todos, sin excepción, hemos sido testigos de lo que se ha descrito en su intervención sobre la turbulenta vida institucional, social y económica de Haití en tiempos recientes. Como usted ha apuntado, señor Canciller, lo más visible para todos afuera de Haití es la terrible espiral de violencia de los últimos tiempos. Secuestros, masacres, asesinatos y el descontrol impuesto por las bandas armadas que controlan espacios territoriales. Si todo lo mencionado no es un llamado claro e inequívoco a actuar en solidaridad, entonces, ¿qué lo amerita? El deterioro progresivo y la inestabilidad que aflige en Haití atentan contra la dignidad de todo un pueblo, la seguridad regional y los valores compartidos de solidaridad y cooperación. Usted, señor Ministro, lo ha expresado claramente. Desde República Dominicana advertimos que cuando se desencadenan procesos incivilizados, la barbarie es huésped obligatoria. Todo lo descrito constituye una inusual y extraordinaria amenaza a la seguridad nacional de mi país, a nuestra política exterior y a nuestra economía. A pesar de los desencuentros del pasado, queremos ser optimistas y ver la crisis como una oportunidad para avanzar. Los brutales acontecimientos de días recientes afectan a cientos de miles de haitianos. Es urgente colaborar con su gobierno para recuperar la seguridad, estabilizar Haití, atender la crisis humanitaria, promover la democracia y demostrar el compromiso con todos los valores de esta organización. Si no se actúa, la crisis multidimensional se profundizará. También se necesitan de buenos oficios para una intermediación a nivel del liderazgo que facilite ese diálogo nacional para orientar el futuro de Haití. Saludamos los esfuerzos del primer ministro Ariel Henry en esta dirección y deseamos que tenga éxito en cohesionar y aglutinar el liderazgo político, social y económico en una misma dirección. Hace unos pocos años, cuando era evidente el deterioro de las condiciones en Haití y la frustración de la comunidad internacional, la República Dominicana participó en el proceso de discusión y negociación de los términos del mandato de la misión política de las Naciones Unidas que reemplazó a la Minuyus en Haití. Deseábamos una conversación más extensa y horizontal para lograr un mandato multidimensional robusto. Entendíamos que la BINU debía ser fuerte, amplia y financiada adecuadamente. La propuesta de entonces del Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas no fue lo suficientemente específica a nivel de objetivos ni lo suficientemente amplia para preservar la estabilidad en el tiempo y reconducir Haití al desarrollo. Otro aspecto fundamental para nosotros lo es la vulnerabilidad al cambio climático y a los desastres naturales. Como saben bien, nuestro país y la República de Haití compartimos un mismo ecosistema. Esto nos coloca en una posición única para tratar este tema. Nuestra isla es ecológicamente frágil, con recursos limitados y se encuentra entre los de más alta vulnerabilidad ante el cambio climático. Ello es fuente real de desplazamientos, sufrimiento y es una amenaza a la paz, la estabilidad y la seguridad. En definitiva, nuestra posición siempre ha sido la misma. Animar soluciones internacionales fuertes que las autoridades haitianas acepten con amplias capacidades y con el suficiente financiamiento. Soluciones capaces de llevar realmente paz y estabilidad duraderas a Haití bajo la dirección de los propios haitianos. Soluciones que reflejen realmente la solidaridad de la comunidad internacional con el pueblo de Haití. Finalmente, debo indicar nueva vez que lo que mi país hace desborda su capacidad. Nuestra solidaridad probada y compromiso con el desarrollo de Haití han sido palpables en cada una de las etapas de esta crisis. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, República Dominicana. Gracias, señora Presidenta. Gracias, señora Presidenta. Gracias, señora Presidenta.